que van se manda cómo están bienvenidos a un nuevo episodio de cocinando con rancho hoy tenemos un episodio especial porque de hecho es un gol de pay turn y realmente la comida del día de hoy no tiene que ver con videojuegos porque de hecho son las rancho burgers mi receta personal de hamburguesas que pues la he hecho desde hace muchísimos años y el día de hoy voy a compartir con ustedes incluyendo el ingrediente secreto sí sí picasú no picasú bueno estas hamburguesas las puedes preparar realmente como quieres lo más importante de hecho es la carne yo normalmente las preparo con diferentes tipos de pan a veces pan más pequeño a veces pan más grande pero eso no importa inclusive puedes poner diferentes cosas como no sé cebolla caramelizada o champiñones algo por el estilo eso ya depende mucho del gusto pero lo principal es la carne sí sí la carne pero bueno vámonos con los ingredientes un kilo de carne molida mayonesa pan molido avena ajo limón dos huevos cebolla jitomate y lechuga un chingo de cebolla perejil pimienta y sal al gusto papas esta receta es para hacer aproximadamente unas seis hamburguesas pero si les digo es poco probable que alguna persona se coma más de dos de hecho es muy poco probable porque son grandes y bastante llenonas vamos a ver cómo se preparan en una sartén ponemos aceite y depositamos nuestras papas para hacer nuestras papas a la francesa en otra sartén colocamos la cebolla con aceite y un poco de sal ahora tomamos la licuadora e ingresamos los huevos el ajo más de medio limón cebolla la mayonesa y las especies lo licuamos todo hasta que esté realmente todo destrozado y lo incorporamos en un bowl con la carne agregamos el pan molido y la avena ahora es hora de mezclar y yo sé lo que estás pensando yo sé lo que está pasando por tu mente oh pero yo no quiero ensuciarme las manos usaré una pala usaré algo para poder mezclar esto como lo voy a hacer utiliza tus manos basura ahora ya que tu sartén esté caliente y ya que hayas puesto aceite en ella hacemos nuestras bolas de carne y las depositamos dentro de la sartén esto es a un fuego medio a alto y le ponemos una tapadera ya que la carne queda muy gruesa y de hecho estas hamburguesas no se hacen delgadas necesitamos que haga más calor dentro de la sartén para que quede con mejor cocción lo más importante para mí como les había dicho es la carne y el ingrediente secreto de mis hamburguesas pues es la mayonesa muchas personas cuando me ven haciéndolas me preguntan por qué le pones mayonesa y de hecho es lo que le da la consistencia perfecta y la suavidad que son características de esta carne ahora si les digo algo a mí me gusta que sea suave y muy jugosa y de hecho no trato de ni quemarlas ni tostar estas carnes para que quede humectante después de un poco volteamos la hamburguesa para ver un pequeño tostado sobre de ella oh si me asustaste pinche vato oh si es cierto se me olvidó el queso destapamos y le ponemos queso y volvemos a tapar como se me pudo haber olvidado el queso también lo que pueden hacer es dentro de la carne poner queso o algún otro tipo de queso como blue cheese hacer la bola de carne y luego ponerla en la sartén sabe ultra delicioso si haces esto una vez que ya está lista ponemos esta carne sobre nuestro pan hay que tener ya nuestras papas a la francesa listas y comenzamos a preparar nuestra hamburguesa sencillo jitomate cebolla lechuga catsup y un toque especial algo de ranch porque en efecto si hay un buen aderezo en este mundo es el ranch y el ranch con pizzas y hamburguesas es glorioso señores glorioso miren nomas miren nomas esa preciosura picasu jajaja 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 ¡Gracias!